¡Suscríbete al canal! Está bien, ya me di cuenta. Ya sabes lo que mi papá siempre dice. Mejor usa tus codos porque nunca sabes dónde estuvieron tus manos. Oh, jamás le oí decir eso. ¿En serio? ¡Toma! Deberías... deberías intentarlo. Ah... bueno... Está bien, ya para. No es muy tarde para volver a Nueva York. Cambiar mi nombre y mudarme y no volver nunca jamás. Oh, vaya. Deja el azúcar por ahí. ¿Oh? Déjame traerlo. Oh, gracias. Oye, Adrián, ¿sabes qué... ¿Sabes qué más es dulce? ¿Qué? Bueno... Hay miel de las abejas y... Lo siento mucho. Déjame traer algo. Una toalla. No, no, no. Un papel toalla. No, espera. Oye, Marinette. ¿Ah? ¿Sabes qué es más dulce? Yo. Sí, eso es lo que iba a decir. No te preocupes, Mari. Fue un accidente. Y hay cosas peores que estar cubierto en azúcar. ¿Sabes, Adrián? Se me ocurre algo más que es dulce. En realidad, no sé por qué hice eso. Tienes razón, Marinette. Eres la más dulce. ¡Ah! ¡Oye! En realidad, quería preguntarte algo. ¿Qué? Bueno, me preguntaba si estás libre... ¡Adrian! ¿Estás libre esta noche? ¿Ah? Ah... Sí, tengo un par de horas. Ah... Genial. Debemos celebrar. ¿No vas a creer la orden que... ¿Por qué están cubiertos en azúcar? ¿Por qué somos dulces? No, ¿por qué? ¿No preferirías hablar sobre... ¿La orden? ¡Oh, cierto! Estaba hablando con el alcalde. Y aparentemente, el catering de postre canceló. ¡Quieren que los reemplacemos! Salió a último minuto. La gala es en un par de días y la orden es muy grande. Así que... ¡Hay que empezar lo antes posible! ¿Ah? Ah... ¡Cuatro mil! ¡Oh, sí! Papá, ¿puedo hablarte un segundo? ¿Ah? Oye, ¿acaso la gala de los héroes no es tematizada de Lady Bodycat Noah? ¿No es un poco insensible que Adrian... Estoy a un paso adelante, cariño. No te preocupes. Es por eso que... Yo trabajaré en la orden de la gala y Adrian trabajará en la panadería. Y Marinette ayudará cuando sea necesario. No te preocupes, Adrian. No tendrás que tocar absolutamente nada de la gala. Gracias. ¡Darte de juegos familiar! ¡Con Adrian! ¡Ja, ja, sí! ¡Hola! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah, pan! ¡Baguette! ¡Cerebro! ¡Macarrón! ¡Horno! ¡Leche! ¡Rodillo! ¡Grasan! ¡Contorsionista! ¡Parlamento! ¡Gimnasta! ¡Baile! ¡Agricultura! ¡No sé cómo pudo haber sido más obvia! ¡Papá! ¡Ah! ¡Perdón, cariño! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Equipo rojo gana! ¡Estilo de Marinette y Adrian! ¡Buya! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien jurado! Ustedes trabajan muy bien juntos. ¡Ja, ja, ja! ¡Son tan talentosos! ¡Cuidado, Adrian! ¡Esas caras significan que tiran algo vergonzoso! ¡Hablando de talento! ¡Adrian, ¿quieres ver alguno de los diseños de Marinette? ¡Ah! ¡Claro! ¿Qué? ¡Pensé que estábamos jugando Mecha Strike! ¡No es necesario sacar mis diseños! ¡Mira este vestido que hizo hace un par de años! ¡En un concurso! ¡Y ganó! ¡Oh, no! ¡Ella es tan creativa! ¡La mayoría de su ropa la hizo ella, como este! ¿Tú lo hiciste? ¡Oh, sí! Trabajaba para la industria de la moda y tus diseños son mucho mejores a los que tenía que usar! ¡Eres muy talentosa! ¡Eres muy talentosa! ¡Oh, bueno! ¡Gracias! Si vuelves a hacer algo, me encantaría verlo! ¡Eres muy talentosa! ¡Eres muy talentosa! ¡No! Bueno, gracias por invitarme, me divertí mucho ¿Ya te vas? ¿En serio? Sí, lo siento, necesito irme ahora, si no quiero llegar tarde ¿Tarde para qué? Mi padre espera que lo visite ¡Oh! No te detendré, pero quiero que sepas que hay más personas de tu lado que solo él ¡Oh! Y hay muchas personas a las que les importas, Adrian Me refería a... la familia es a quien le importas Y un saludo muy especial para... Tecnomath Youtube O mejor dicho, Matthew Dupain Chain ¡Eres muy especial! Si quieres un saludo especial en uno de mis videos, solo debes enviarme un super gracias Abajo en el video está en forma de corazón Y al final del mes estaré mencionando a todos los colaboradores Y al final del mes estaré mencionando a todos los colaboradores Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.